Quiero recordarles algo. Los norteamericanos ya han tomado conciencia de que esa guerra la perdieron y que hay que replantearse el asunto. Y nos han tomado ventaja, que es lo peor. Nosotros seguimos aquí todavía metidos con el cuento de que hay que seguir combatiendo y que hay que seguir luchando y que hay que continuar esta guerra cuando los norteamericanos ya están comenzando a probar en casi todos los estados, por ejemplo, el consumo recreativo de la marihuana. De los 50 estados en los Estados Unidos, alrededor de 30 ya tienen legalizado el consumo de marihuana y han avanzado también en el tema de las normas que eran muy estrictas, sobre todo con esta famosa ley Clinton, que censuraba y que bloqueaba a aquellas personas que obtuvieran dividendos fruto de la actividad, como por ejemplo los negocios relacionados con la venta de estupefacientes, como el caso de la marihuana. Y entonces la han tenido que flexibilizar porque se han dado cuenta que si hay legalización en los estados para que haya venta libre de marihuana, pues obviamente que esa plata debe entrar a circular en el mercado de una manera libre, sin ningún tipo de contratiempo. Entonces, internamente ya han flexibilizado las normas para aquellas personas que obtienen ganancias como consecuencia de la venta de sustancias de estupefacientes. Pero lo más importante es advertir que ya casi 30 estados de la nación han autorizado y han aprobado la venta libre de marihuana con uso recreativo, no medicinal, sino recreativo. Y aquí, don Jairo, estamos todavía en la discusión de si la marihuana debe ser o no legalizada, es decir, estamos todavía en la edad de piedra en ese sentido. Y quienes nos metieron en esa lucha, mire ustedes, ya le han comenzado a sacar el cuerpo y ya entendieron que el camino no es por ahí, sino el camino es el de la legalización, don Jairo.